Desde hoy, la Secretaría de Salud Departamental puso en marcha la estrategia de vacunación en instituciones educativas, con el fin de completar los esquemas de vacunación tanto de COVID-19 como de Sarampión y Rubeola. Vamos a hacer el cierre de la vacunación de biológicos de PAI y COVID del año 2021, empezando por los municipios del Norte del Valle y Calima Darien, los que están ubicados en las montañas. Calima Darien y Restrepo. Invitamos a los padres de familia, a los docentes, a los niños y sus familias a acudir a la escuela a recibir las vacunas que no tienen todavía, Sarampión, BPH, influenza y COVID para toda la familia alrededor de las escuelas. Esperamos nos acompañen en este ejercicio de cierre de municipios, donde esperamos rápidamente lograr la inmunidad de rebaño y lograr que el COVID empiece a ser parte de la historia, primero por las montañas y luego en la parte plana del departamento del Valle. Desde los 5 años hasta los 18 podrán vacunarse todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenezcan a una institución educativa. ¡Gracias!